Y hablamos ahora de una situación sanitaria que atraviesa el país y que está relacionada con COVID, pero también con hepatitis, porque nos enteramos hace minutitos nada más que el nene de 8 años que fue trasplantado de hígado en Santa Fe porque, bueno, tenía una patología de hepatitis aguda de origen desconocido, evoluciona favorablemente. Sí, hay también otra criatura en el Garrahan, en lista de espera, justamente por la misma patología, de una enfermedad, le damos la bienvenida a Leda Buzzi, a la doctora Leda Buzzi, que es infectóloga, gracias por acompañarnos en esta mañana, una enfermedad que tiene casos aislados en todo el mundo, pero que tiene una virulencia realmente llamativa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que desde el 5 de abril concretamente comenzaron a reportarse casos aislados en diversos países, más de 20 países, casos aislados de hepatitis aguda grave en personas menores de 16 años, cuya etiología, es decir, su origen se desconoce y es algo que está, digamos, bajo la mirada de la ciencia en este momento, buscando la causa, ¿no? En esa lógica Argentina no ha quedado exenta, hay 8 casos reportados en nuestro país que están bajo observación y bajo estudio y que en realidad no constituyen un brote, esto es importante destacarlo porque no tienen ninguna relación entre sí los casos, no tienen ninguna correlación y tampoco la incidencia de esta hepatitis ha superado la media que esperamos para todos los años, ¿no? ¿Y estamos hablando, perdón, Leda, en todos casos de menores de edad o estamos hablando también de personas mayores que tal vez por su edad no han recibido la vacuna contra la hepatitis? No, no, estamos hablando de personas menores de edad que, digamos, tienen una inflamación aguda del hígado, estas inflamaciones suelen suceder por diversas causas, las más comunes son virales, causadas por el virus de la hepatitis A, B, C, D o E, más frecuentemente por el virus de hepatitis A, B o C, pero que en estos casos está descartada esta causa. Otro origen frecuente son los tóxicos, algún tipo de tóxico ambiental o incluso a veces algún medicamento, alguna sustancia con la que se tuvo contacto y después también hay mecanismos que son de autoinmunidad, o sea, de las defensas desreguladas. Sin embargo, en estos casos todavía no se ha encontrado la causa. Estar vacunado no nos protege contra esta nueva hepatitis, ¿verdad? Bueno, como no conocemos el origen, la realidad es que no, digamos, no, pero sí es importante que los calendarios de vacunación estén completos. Tenemos fundamentalmente hepatitis A y hepatitis B, que son las dos hepatitis virales que tienen vacuna, que tienen vacuna y en este sentido me permito destacar, chicos, que desde el año 2007 en Argentina no teníamos trasplantes hepáticos por hepatitis A. Estamos hablando ya del primero, exitoso, pero bueno. Exactamente. Entonces acá está el rol fundamental de las vacunas, la importancia de la vacunación y de que los calendarios estén completos. Leda, vamos a contarles un poquito a ustedes en casa, ¿no? Muchas veces los invitados, mismo nosotros que estamos ante cámara, ahora estamos sin barbijo. Cuando Leda se sentó aquí al sofá, se quedó con el barbijo, y le preguntamos, doctora, ¿se va a quedar para la entrevista con el barbijo? Dijo que sí. Estamos hablando de un aumento creciente, de casos de contagios. ¿Por qué sí el barbijo? Sí, sí, el barbijo la verdad es que se ha constituido, se ha consolidado como una herramienta clave, ¿no? Una herramienta fundamental de protección, especialmente en los espacios cerrados, ¿no? Sepamos que justamente tanto el COVID como otros virus respiratorios se transmiten a través de aerosoles, es decir que, digamos, persisten como en una especie de nube que se genera cuando hablamos, cuando respiramos incluso, no hace falta ni hablar ni cantar, digo, al respirar generamos aerosoles y esos aerosoles quedan suspendidos en el aire. Entonces en los ambientes cerrados, y más cuando empiezan a bajar las temperaturas, donde las ventanas no se abren con la regularidad que es necesaria, el barbijo se convierte en una salvaguarda realmente, tanto para el coronavirus como para otros virus, ¿no? Porque protege y protege a los demás. O sea, tiene un rol también de protección solidaria y colectiva para los demás. Bueno, la baja en el uso del barbijo también se vio reflejada en el aumento de casos de influenza, de gripe, pero más allá de la gripe, que es una enfermedad que la tenemos mucho más aceptada y que la tenemos mucho menos miedo que al COVID, la realidad marca que hay un aumento muy importante en el número de casos. Lamentablemente ya se ha dejado de utilizar el hisopado como un método cuantitativo en la vida diaria de los países que sufren esta pandemia, por lo cual no tenemos una imagen clara de lo que está pasando. Pero sí hay algunos indicadores. Nuevamente colas en los hospitales, algunos indicadores que ojalá no se reproduzcan en aumento de camas tanto en sala común como de terapia en los hospitales, ¿no? Sí, absolutamente. La verdad es que sí, como vos decís, estamos viendo la punta del iceberg. Es muy probable que por debajo de esta superficie que estamos viendo haya muchos más casos, muchos más casos que no se están diagnosticando, no solo por el cambio en la política de testeo, sino también porque la gente también ya no está tan motivada para testearse. Sin embargo, yo creo que cuando empieza a crecer la ola es importante tener una noción clara de lo que está pasando. Fíjense que en una semana los casos crecieron más del 50% y hay jurisdicciones en donde llega hasta un 70%. Entonces realmente esto es importante. Esperamos que no vaya a tener un impacto muy alto, como vos decís, en hospitalización y en mortalidad porque tenemos muy buena tasa de vacunación. Argentina está dentro de los 20 países del mundo con mejores niveles de vacunación. Entonces esto es algo muy protector. Sin embargo, también creo que hay que volver a traer y poner en agenda la importancia de completar el calendario. La tercera dosis o primer refuerzo y el segundo refuerzo son muy importantes para elevar los niveles de anticuerpos y lograr esa protección que buscamos. Leda, ¿de qué variante estamos hablando ahora cuando hablamos nuevamente de estos contagios que se producen en Argentina y en el mundo? Sí, es muy importante tu pregunta, Silvia, porque justamente ayer se conoció el informe del proyecto País, que es el que hace la vigilancia genómica en nuestro territorio, que confirmó que la variante que está dominando en este momento, en un 87%, es el sublinaje VA2 de Omicron. O sea, no es la misma Omicron que ocasionó la ola de enero, de diciembre-enero en nuestro territorio, sino que es otro sublinaje. Y este sublinaje se caracteriza por ser hasta un 30% más transmisible que el que tuvimos en enero, no se asocia a formas más graves, esto es algo muy favorable, pero es un maestro de elevación inmune. Entonces, esto de alguna manera lo que significa es que tiene esta capacidad para superar las defensas que generan tanto la infección natural como las vacunas. Entonces, es importante saber y hay que cuidarse en este momento. Con los niveles de vacunación, como decís vos, tan altos que tiene la República Argentina, afortunadamente podemos recuperar una vida de lo más parecida a la vida normal. Me llama la atención por qué nuestras autoridades de diferentes jurisdicciones han alentado el no uso de barbijo. Me parece personalmente innecesario. Veía las imágenes del partido, por ejemplo, de Boca o de Racing en la jornada de ayer, tribunas colmadas, ni un barbijo. Cuando es una herramienta que estaría bueno, Leda, que nos recuerdes, vos estás siendo modelo justamente del caso, y otras que me parece que son herramientas que deberíamos recordar, como el cuidado de la higiene y demás, como para que esto no se transforme en una cuarta ola que otra vez nos haga retroceder. Sí, la verdad es que, a ver, yo como infectóloga, digamos, voy a estar siempre a favor del uso del barbijo mientras haya una pandemia. O sea, la pandemia no terminó. Cuando la pandemia finalice, seguramente podremos liberar esta medida en los interiores, pero realmente en este momento todavía es necesaria, es una herramienta muy útil porque los casos se expanden. O sea, eso no es solo que queda en un caso hipotético, en un caso de una transmisión, sino que esa persona tiene una vida social, tiene una vida familiar y los casos se reproducen. Entonces, puede en ese camino algún vulnerable, algún inmuno comprometido, perder la vida prematuramente. Entonces, es importante y ya que me preguntabas, te digo, el barbijo es clave en los interiores, en todos los interiores. La ventilación de los ambientes es no menos importante. La ventilación tiene que ser cruzada, constante. También se pueden utilizar los medidores de dióxido de carbono, que son marcadores subrogantes de cuán respirado está el aire y de en qué momento necesitamos abrir una ventana. Y, por supuesto, el lavado de manos siempre, ¿no? Siempre es una herramienta de salud pública que nos ayuda muchísimo. Leda, sabemos que, bueno, Leda está trabajando. En un ratito ya comienza a atender pacientes. No ahora. No ahora. No se va a entender mal, ¿eh? Claro. No, no. Empieza a partir de las 8 y media, pero tiene que estar a las 8 en el consultorio ya para atender.